Mujer, con los pines nos vamos a trote Adesor del baile, estamos en cero Sin causo nada ¿Dónde vamos? A ver los ceros Los dos mal de su tiro ¿Qué cambias con las manos arriba? La mano arriba Las manos arriba Que te vayan, te vayan, que tú vas solo y no confía Las manos arriba Las manos arriba Que te vayan, que tú vas solo y no confía Guinameloojo, guinameloojo, guinameloojo ¡Baraña, brava, bravao! ¡Lúdame en sale! Te vas a salir, guiño Ahi esta, me la hay No hay la otra La que llegamos nosotros estaban cantando las horas vacias Esa es la Delphi como la ven, redonda y amarilla Ahhh Aquel es Juampi que no se que esta cierro Te quiero Juan No, la que no Te amo, te amo Tenemos lo que es decir Te amo Te amo Quiero volver a repetir Te amo Con Te amo 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 Armonica, mirá. Armonica, mirá. No sé nada de él, me lo voy a enseñar. No sé nada de él, me lo voy a enseñar. Así es, tequila. ¿Cuál es la que se llama? ¿Eso? 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 Ah, dale. Dale, ahora vacía, dale. ¿Cuál es la que se llama? El Estoy filmando estoy. Escuchen, escuchen. El guiche es sexy con la guitarra. Baywatch a mi izquierda. Un saludo para la cámara. La cámara es de 2 megapíxeles. 2 megapíxeles de 1.6. 2 punto algo. Un trago de porrón para el guiche. A ver, 2.0. Filma recopado. Bastante aparecer.